Un pedazo de barrio allá en Pompensa tirándose a un costado del terrapé un farol balanceando la barrera y el misterio de adiós que siempre alteré un ladrido de perros a la luna el amor escondido en un portón y los sapos redoblando la laguna y a lo lejos la voz del pantoneo barrio del tango, luna y misterio calle lejana como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que ya habrán hecho lo que andará barrio del tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé barrio del tango, luna y misterio que te recuerdo y te vuelvo a ver un codo de silenido allá en la esquina y el codillo llenando el almacén y el dramón de la pálida vecina que ya nunca salió a mirar el tren así evocó tus noches del barrio del tango con las chapas enterando el corralón y la luna chapaneando sobre el fango y a lo lejos la voz del pantoneo barrio del tango, luna y misterio calle lejana como estarán viejos amigos que hoy ni recuerdo que ya habrán hecho como estarán barrio del tango que fue de aquella Juana la rubia que tanto amé sabrá que sufro pensando en ella desde la tarde que la dejé barrio del tango, luna y misterio que te recuerdo y te vuelvo a ver